El grupo de hortaliceras Semillas del Sol, compuesto por mujeres empoderadas y dedicadas a la protección del medio ambiente y que forman parte del Cabildo Indígena de la Libertad de Puerto Colombia en San José Dure, Córdoba, fue galardonado a nivel nacional con una mención especial en los premios GEMAS, celebrados en Barranquilla. Semillas del Sol es un proyecto de seguridad alimentaria que tiene como objetivo mejorar las condiciones medioambientales de la comunidad aledaña a Cerro Matoso, a través de la creación de huertas caseras que proveen alimentos saludables a las familias, contribuyendo a la reducción de huellas de carbono. Este proyecto se destaca como un ejemplo de colaboración entre la comunidad y Cerro Matoso, una empresa que ha apoyado al grupo a través de su programa de educación ambiental. El premio GEMAS, organizado por la empresa Ultrasem y Corporación Autónoma Regional del Atlántico, tiene como objetivo reconocer a individuos y organizaciones que contribuyen al mejoramiento, aprovechamiento y conservación de los recursos ambientales, promoviendo prácticas sostenibles y sirviendo como ejemplo de liderazgo en esta área. Este reconocimiento de semillas de sol demuestra el impacto positivo que un grupo comprometido puede tener en su comunidad y en la protección del medioambiente, inspirando a otros a seguir su ejemplo y a trabajar juntos para un futuro más sostenible.